Saludos, ciudadanos. Este es un nuevo reporte de Anonymous. Hay muchas cosas que nos han querido hacer creer por muchos años. Y es hora de que sepan la verdad. Joaquín Lavín tiene un ejército de lavines esperando instrucciones para poder estar en todas. Gabriel Boric es en realidad Giorgio Jackson con barba y peluca donadas por él mismo. Así si uno la caga, el otro también la caga. El chavo y el chapulín son la misma persona, pero también son un doctor y un enfermo mental. Ah no, ese es el ministro de salud. Las clases online son como el comunismo. Suenan bonito, pero no funcionan. Descubrimos que para ganar una discusión en Chile, debes empezar diciendo, mira con Chetumare, que Navarro no solo tiene la cara de raja, sino que los dedos también. Chayanne y Elmer Figueroa son la misma persona. Ah, otra wea. Cuando el precio es por inbox, es porque hasta el vendedor lo encuentra caro. Y en cualquier minuto, deja de funcionar este video, porque me cambié de BTR a Movistar. Y es la misma mierda. ¡Ah! Somos la legión, hermano. Diego, ¿qué pasó? Está fallando la señal, maestro. A ver, te digo, ¿qué hago está? Está, está. Es que no apagaste el internet. No como yo, lo pagué un año por adelantado. Y luego la tele que es antigua, ya viste, de esas teles antiguas. ¿Las corobadas? Ah, la tienes que golpear para que agarre la señal. Oye, pero está raro, viste, toda esta conspiración, todo lo que hay. Sí. ¿Chayanne es otra persona? Sí, maestro. ¿Tu hermana es otra persona? Puede ser. ¿Donald Trump será su cabello natural? Él lo dice. ¿Chile está? ¿Para qué te sientes? Pues ya ves que ese cuate lo está diciendo, que hay que lo, lo estás en... Ahí está. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Ahí está, 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 están, este... No, te digo, te digo. Las anónimas. Está raro esto, ¿eh? Está raro esto, ¿eh? Ahí está, ¿de qué rinchazas? Te lo juro que solo hablo contigo. ¿Tú crees? Ay, no puede ser. ¿Qué sardines? Se está ocurriendo aquí, eso me encanta. Además, esto sí es otro nivel, ¿eh? Estos sí son otro nivel. Estos cuatro psicópatas. No puede ser, Chespirito es el chavo del ocho. Lo descubrieron los chilenos. Daniela Luján. No impone moda. Nunca la impone, nunca la impuesto. Anónimos regresa el gobierno. Modo serio. Ahí está Donald, mira. Pa' que piensen que no estamos. Y por eso se pone su máscara de Elmo. Pues apagaron todo en la Casa Blanca el fin de semana. Ahí está. Dice... Te... Te... Cambiaron tu contraseña. Te... Te... Aparte, le va al Santos, mira. Santos Laguna. Es como no. Y esa cosa... Es como un changarro ahí atrás. Sí. Ahí... Ahí somos nosotros. Ahí está el Comín. Viendo cómo... Lo que está pasando en la Casa Blanca, maestro. Cómo oye, nadie le hace caso por el relajo que ya hizo Anonymous. Y lo que está pasando en la White House. El delicioso no es un postre. Caso cerrado. Es actuado. ¡Ay, la torre, hermano! Jerry Rivera está viva y tiene un canal de chiles rellenos. ¡Tu ex nunca te amó! ¿En serio? Ahí está el chacarrito. Viste, es que son muchas preguntas que te quedas pensando. ¿Será cierto? Oiga, maestro. ¿Será? ¿Qué pasó? ¿Y será que no tenga algo él así, pues, hecho para lo del exorcismo del altamar? ¡Ay, ni digas! Para que descubramos quién es. ¡Ni digas! Oye, ojalá. Ojalá. Puede ser, ¿verdad? Él sabrá quiénes son. Maestro, ahorita vengo, voy al baño, Río. Llévate. Ahorita regreso. Ok, vas. Ahora venga. ¿Qué será? ¿Qué será? Eh, sí, el chacarrito... Bueno... Sí, ¿con quién hablo? ¿Con quién desea hablar? Donald. ¿Eres tú, Donald? No, no, soy yo. ¿Quién habla? No me digas que eres el de... Skyrimovie. Soy yo y... Ya sé tu secreto. ¿Ya sabes mi secreto? ¿Cuándo me viste por la ventana? Y ya sé tu secreto y... Ya sé quién eres. No. Sí, voy a decir tu nombre. Te voy a descubrir aquí. No, no, pero... Así como ya sé quién es el morro. No. El morro de la radio, ya sabemos quién es. No, no digas eso. Es un gordo también, panzón. No, yo no soy panzón, pero... Y usted... Don Alex, yo voy a decir sus secretos. Ya sé quién es usted, Don Alex. Ahorita lo... ¿Qué estás jugando tú? Ahorita le vamos a decir quién es usted. No, no, no. ¿Quieres una lana? Tranquilo, tranquilo. Esto lo podemos arreglar como... Como gente civilizada, como políticos. No, usted ahorita... Yo voy a decir todas sus verdades acá para que la gente sepa quién es. Anónimos, miren, hacemos un trato. ¿Qué le parece? Miren, miren, vamos a ver. Tranquilo, tranquilo. Capatito. Todo lo que ve usted aquí puede agarrar lo que quiere la tienda. No, es gratis. Gratis para usted. Lléveselo, lléveselo. Sí va a dar... ¡Ah, ahí se le calla la máscara! ¡Cállate! ¡Ya lo que se le manda! 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 ¡Ya lo que se le manda!